La Universidad Francisco de Paula de Santander, seccional Ocaña, fue la sede escogida para el desarrollo de la Asamblea Popular de Jóvenes por la Educación Superior del Nororiente Colombiano, de cara a la reforma a la Ley 30 de 1992. Más de 300 asistentes participaron activamente de esta asamblea. Vienen estudiantes de Cúcuta, de Pamplona, de Bucaramanga, Piedecuesta, vienen a tener una asamblea de estudiantes de la parte del nororiente colombiano, con la intención de estudiar todo lo referente a la Ley 30 para Educación. El objetivo es recoger todas las necesidades que, como egresados, estudiantes, docentes y administrativos de las instituciones de educación superior, institutos técnicos y tecnológicos, tenemos para una reforma integral de la educación. Algunos de los representantes estudiantiles dieron a conocer los pilares fundamentales que deben incluirse en la reforma. La ampliación en cupos, la cobertura académica y que la educación sea vista como un derecho y no un servicio, son algunos de ellos. Que la educación no sea un servicio, sino un derecho fundamental. Al ser un derecho fundamental, digamos que podemos garantizar la educación superior de todos y todas. Se hace desde el territorio porque también muchas veces decimos que, bueno, si vamos a construir, vamos a cambiar las cosas, pero no en Bogotá, sí, en los territorios también hay necesidades especiales. Estamos buscando ampliación en cupos en las universidades públicas, ampliación del financiamiento de las universidades, porque, pues, aún así tengamos presupuesto, no es el suficiente para cubrir las necesidades de los jóvenes que accedemos a educación superior. La cobertura en nuestras universidades públicas es muy mínima y la mayoría de personas de las regiones tiene que emigrar de los municipios y del departamento para poder acceder a educación de calidad y digna. Los insumos recolectados serán llevados a Bogotá y con ello buscan ser escuchados y tenidos en cuenta por el gobierno nacional para lograr mejorar, como ellos lo aseguran, el sistema de educación superior del país. Recordemos que este tipo de asambleas se vienen realizando a nivel nacional. Todos los insumos que hoy salen.